atentos al vídeo que vamos a ver hoy la verdad que este tipo de vídeos me ponen los pelos de punta sobre todo porque yo suelo ir bastante al gimnasio llevo muchos años entrenando y bueno cuando veo estos vídeos ya les digo se me ponen los pelos de punta yo le recomiendo a las personas sobre todo los que estén empezando a entrenar o si no manejan no están acostumbrados a manejar pesos muy pesados que tengan cuidado que vayan despacio que vayan con calma que pidan ayuda que pidan consejo a los monitores del gimnasio porque cuando cargamos pesos muy superiores a los que estamos acostumbrados a los que podemos manejar puede pasar este tipo de cosas en este caso la barra se cae aquí en el cuello y probablemente ha causado una fractura de las vértebras a nivel cervical esto va a causar unos problemas tremendos desde la muerte hasta la tetraplegia o parálisis o lesiones de cervicales lesiones de columna de diversa consideración así que por favor si están entrenando o empezando a entrenar manejen pesos adecuados pidan ayuda y no hagan el loco que se paga caro vale venga manténgase seguros en el gimnasio vale un saludo chao chao